hola y bienvenidos a pokémon rojo fuego chicos como estáis y bueno ya sabéis que en el capítulo anterior y me hicimos a mí si no tuvo ni un pinche bote de problema y ya descubrí cuando obtiene ni ni doran ni dorin ni dorin ni dorin ni granca no sé cuando evolucionan el nido que obtiene el tipo tierra y no sé si evolucionarlo aquí o esperarme a unos niveles altos cuando tenga así como 20 o algo así no lo sé muy bien con este rato tal evolucionar por cierto hay un nido que también sale en la intro de este juego es un nido y un nido que es nido y no es nido y no poder que no me aprendo lo bien de lo que es que se lo dejo así ya quiero revelar este proyecto está de primerito tan 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 me va a envenenar un tipo veneno no sería un madre de colmo que un tipo de veneno fuera evolucionado envenenado por un tipo de veneno sería un gacho de colmo bueno yo siendo un tipo de veneno me rayaría mucho y dice mira si el primero de tantos en ser envenenado por un puto pokemon envenenado voy yo joder y los pokemon me saltan me siguen un pokemon fuerte ahhh me siguen siendo el mismo pokemon pero un piggy osea no pensando bien porque tengo que ver que que ave me gustaría tener para la serie batada porque es tipo normal ehhh tipo normal volador no mata ehhh que pokemon tipo volador necesito para la serie me estoy viendo que tipo dragón porque me encanta tener tipo dragones son como que uno de mis tipos que más me gusta pero mi tipo favorito es el si estoy hablando el mismo pero lo digo con el que más me gusta porque en si no tengo tipo favorito a lo mejor me capturo a un pokemon no lo sé a serio no sé que pokemon me voy a ir casi no me salto hablando osea porque quiero mucho pokemon atracción nah eh wow la super mt ah se me hace que tiene se me hace que tienen pinta roca pero que de boca un kakuna esto me da mucha experiencia osea osea los tipos volador son muy efectivos contra los tipos bicho mejor me pongo esto de otro audífono para escuchar mejor no, no estoy apilando el micro pero podría saltar no, no puedo no puedo no puedo no puedo joder el monte moon ostia es gracioso macho en este monte no habrá un macho que tiene el esquina antiguo estarán diciendo como que esquina antiguo chazo pues cuando hablo de esquina antiguo es que bueno si ustedes van y buscan pokemon macho tenianlo en corporacion tenian los brazos mas largos que el mismo parecia un mono mucha gente dice que macho que es el pokemon maldicion no me quita no me hace nada no me quita mucho pero no no hace nada y ya no se si evolucionarlo esperame como nivel 25 no lo se estoy como que muy dudoso no se si atrasia y sale un macho que en esta ruta intento aprender picotazo yo tengo picotazo venenoso asi no lo tenia con quien ostia puta que no con quien tengo picotazo con vidril que tengo picotazo venenoso con vidril que tengo picotazo venenoso se lo voy a enseñar porque necesito tener algo de staff a favor porque solamente tener eh hasta que que geodux si porque contra geodux geodux me hace mucho de ahí bueno lo tanto porque si el lago picotazo no no porque tengo ataque tipo volador y no te ves asi es como algo para pasarme enojarme joder y un macho parece ser lo unico menudo que no va poder tener la malla lo que necesitaria evolucionarlo por poco que sea capaz para mi es como decir tengo una de reina pero tengo no me entenderán porque es una cosa muy rara asi que no me chumi wow me va a saltar todo ahhh me queria saltar ese y no salte para arriba si escuchare la benedict del espacio no slow bro yo voy a pelear a rendir no me rendire nunca yo me rendire no go ahhh ahhh y despues de este juego quiero hacer algo que vamos a hacer en un PS un maldito pendejo y desgraciado PS no me jodas cabrón en serio ahhh joder estoy siendo que Waldorf eres uno de los mas fuertes y siempre resulta eso que me cabras tranquilo jesus digo jesus bueno si estoy hablando padre tranquilo jesus te volverás mas fuerte serás un blastoise grande y fuerte como a tu padre se parece a luigi mira la tia que esta alla abajo se parece un montonazo a luigi y eso que no estoy jugando luigi por cierto a tu viendo si puedes subir algún juego de mario no de mario que me gustaría subirlo pero que por ahora no se cual estarán diciendo no cual este cabrón joder no serás le va a subir aun a mi no foco energía por eso lo porto bien si fueras tipo ah no no puede ser obvio porque los leo dupes son muy débiles contra los tipos de lucha y tengo doble patada es raro y bueno se acabo con este nidoram lo que me gusta de nidorino 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 es que me puedo enfrentar a estos de los pokémons que ellos quieran de una nidorina hembra eh que me puedo enfrentar a muchos pokémons tipo veneno sin envenenarme porque joder un ataque tipo veneno no afecta joder si llegar a afectar a un tipo veneno me haría gomotar pero no excepto creo que si es doble tipo o algo así si es no sea muy bien eh cuando le quita la pica que suena pido picotazo mejor dicho dale quita más quita más quita más pero también quiero que sea nidoran un quinto que prenda tumba roca pero no quiero que sea ahorita actualmente no quita nidoran pero si lo llegase a necesitar me fastidiaría muchísimo es que no lo sé y tengo la boca reseca aunque haya tomado un montón no sé pero estoy grabando esto muy seguido con mal que no me traje agua joder cuando termine este video me debe ir a por agua aunque me puede dormir al cañer porque son las 9 horas bueno no creo que esté dormido joder como así supongo que me ah que necesito corte ahí ay porque salto mal y el tipo de abajo ha saltado pero no me mentira yo no mentira no mira perfecto ratata con doble patada los mato no creo que de un golpe que ya estoy jodidito doble patada y el siguiente mata me encanta doble patada no me importa que tipo de lucha que tengo mmm aquí no está bocajarro aquí no está bocajarro bueno eso creo aca 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 eca aca 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 Y hablando de, y bueno ahora que me esta llegando a la mente a través de lo de los legendarios, eh, refiriendo a los legendarios, quiero capturar, he visto que se puede capturar a Mew, y bueno, como creo que ya lo habré recomendado a Raikou, a Raikou porque tenemos que cogemos la escuela cuando empezó el juego, y el otro lo mata, lo calcula bien, eh, y esto depende, por ejemplo, si tu coge, dependiendo a cual tu quieras, o cual Pokémon Angel es elegido, por ejemplo, yo a mi me encanta Raikou, y voy a tener a Raikou esta 6, como pero lo voy a tener, ese es mas facil, a las 3, que no lo lograba, pendejo, ah, pensé que me lo podía aceptar, ah, me encanta el de los entrenadores, y luego, el belero con ellos, ah, no se lo puedo, ah, mira efectivo, que no me se la tabla, que no me se la puta tabla, es que, eb snorkelk contratie, po planta, no se que puedo hacer, aquí por algo, es, boño si le agitó a foco, ah, mhm, mi barra lo se puede tira tu een equipo solo, forgot, yo creo que me dieron el recortillo, pero odio que se me pare la p*** que el curador y es que me doy cuenta porque me sale a mesa de tu curador, si ya se ha pagado bueno lo que hace ha pagado sino que... ehh como me explico mas, pues asi como que... todo aqui, joder celeste, celeste, por la mano de celeste esto no me era lo de... como que se llama ese tío, joder es que, es que aqui hay... ahhh ahhh, aqui esta uff verde, este es bi, ya va, ya va, tengo que leerme esto, joder coño no, le dije que no lo quiera leer, joder, no lo había leido, cago lo y siempre hago joder, este p*** pero entonces salgo y luego vuelvo a entrar si, perfecto hola, soy un pokémon, no, no soy... me llamo Bill soy... autentico... pokémoniaco no crees? hablo en serio arruiné un experimento y me mezclé con un pokémon me ayudaría a... me... me... que me dices? me ayudaría a... a salir, si... p*** cuando este en el teletransportador vete a mi pc vete a mi pc vete a mi pc eje... ejecuta la separacion tu pc sera este vete a mi pc vete a mi pc y... ejecuta la separación ahí esta, estilo una... intercambio entre poca menos Ahí está, bien, el original Gracias, te deseo Te deseo Hasta venido A ver Ver mi colección de Pokémon, ¿no? Bien hecho Te lo agradezco Toma esto Toma esta recompensa Tique de barco Tique de barco El crucero CC Amena Está en Ciudad Carming Ya iremos para el próximo capítulo No, me iré allá Estaré allá Sus pasajeros son entrenadores Me invitaron a su fiesta Pero yo los odio Típico como el abrigado Bueno chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Así que ya sabéis Ayudando a Bill Bill, despídete conmigo, cabrón Despídete conmigo Ah, sí Bueno Bueno, ya sabéis Danele like, subí, lesiones 6 Y hasta la próxima Adiós